La mayoría de los dominicanos lamentamos la muerte de Freddy Justamente Porque Freddy El hombre que te hacía reír También tenía el coraje, el valor De decirle la verdad A cualquier persona La verdad Y no hay una cosa que duela más que la verdad Vamos a vivir lo que es El paréntesis En tu programa Paradigma Una narrativa Sobre la vida De Freddy Veragoico En la voz de Ismael Tavares El jueves 18 de noviembre Será un día inorvidable para todos los dominicanos Ya que la ciudad despertó Con gran pesar al enterarse temprano Del deceso del destacado artista Freddy Veragoico En la ciudad de New York Conforme avanzaron las horas La radio, la televisión Las redes sociales en el internet Así como diarios digitales Se hicieron eco de la noticia De inmediato Se dejaron sentir Las condolencias a los familiares De quien en vida Fue el artista Más completo De la República Dominicana El cáncer en el páncreas Le ganó la batalla Cuatro años después De haber sido detectado Murió a la edad De 69 años Y el próximo domingo Cumpliría 70 años Freddy nació En Santa Cruz del Ceibo El 21 de noviembre De 1940 Empezó su trayectoria humorística Haciendo shows De radio y televisión Junto a Felipe Polanco Cuquín Victoria Cecilia García Y Milton Peláez Este último asesinado Hace varios años Freddy se convirtió En uno de los comediantes Más reconocidos del país Bajo la puerta Óyeme bien Óyeme bien Como es la cosa Arranca Oye bien Como es la cosa Yo te voy a hacer una pregunta Si tú Me la contestas Yo te doy Cien tolet Cien dólares Suena bien eso Precisamente Porque yo lo que traigo De dólares Es donde yo vengo Exacto Y si tú no me la contestas Pues tú nada más Tienes que dame Diez dólares Y después tú me haces Otra a mí Ajá Si no me la contestas Yo te doy Cien Sí Y si no me la contestas Diez nada más O sea que tú vayas robo Como quieras Machete Machete Me parece bien eso Ok Arranca La pregunta mía es ¿Cuál es la quinta potencia De siete Y su logaritmación? ¿Cómo fue la vaina? Que cuál es la quinta potencia De siete Y su logaritmación Uy qué barbarazo Tú crees yo me supiera Si estuviera cogiendo lucha En Nueva York Qué fenómeno tú eres Dame diadol Ok Thank you very much Va la pregunta mía ahora Me voy Va la pregunta mía Espérate Ok Freddy Hay un pajarito Muere de tamaño Que tiene tres pelos en la cabeza Una muela Respira Respira por branquias Se alimenta de algas marinas Y si no encuentra Come molondrón ¿Cómo se llama el pajarito? Un pajarito de tamaño Que tiene tres pelos en la cabeza Una muela Se alimenta de algas marinas Se alimenta de algas marinas Y si no encuentra Come molondrón Y respira por branquias Y respira por branquias No voy a llamar el pajarito La verdad es que yo no sé evaluar Puedo dame cien En dólares Ganar No pero espera un momentito Tú tienes que decirme ¿Cuál es ese pajarito? Yo tampoco sé Toma diez más Uno de sus principales programas El gordo de la semana Se convirtió en una tradición dominical Para toda la familia durante 30 años Y por la cual Freddy creó la fundación Con el mismo nombre Cuyos recursos se utilizaban Para ayudar a personas pobres Con problemas de salud Otro de sus programas fueron Con punto final Freddy Milagros Y actualmente con Freddy Punto Verasgoico nunca se apartó De los escenarios Y antes de enfermarse Se mantenía haciendo reír al público Realizando shows Con Kukin Victoria Y Felipe Polanco Boruga Uno de esos espectáculos Más reciente fue Dios me ha hecho reír En el año 2008 Verasgoico puso en circulación Su libro Parte de mi vida Y ha destinado Todo lo recaudado Por las ventas A la fundación El gordo de la semana También en el 2008 Recibió una distinción Como gloria nacional Del arte Y la comunicación cultural Que le otorgó El ministerio de estado De cultura A solicitud De los organizadores Del festival De calle hosto Hoy Freddy no está Físicamente con nosotros Pero en cada rincón En cada mente Y corazón De los dominicanos Siempre estará presente Freddy Tú fuiste Y seguirá siendo Un paradigma Un paradigma Bueno Señores Hay que sembrar Y hacer el bien Para que Para que usted Pues Pueda Después de muerto Estar en los corazones Como está Freddy En este momento Nosotros Nosotros que tuvimos cerca En varias ocasiones Con Freddy Debo decirle Debo decir algo En este programa Que si hoy Justamente Yo puedo Exhibir un anillo Que me acredita Como licenciado En derecho Y Entre otras cosas Freddy En una ocasión Momento que yo salí De aquí De La Vega Buscando Acabando de ganar Un festival Aquí en La Vega Y la gente me decía Vete a la capital Y Allí en la capital Tú puedes lograr Objetivo Pues bien Yo Cogí a la capital Y El primero Que toqué La puerta Fue a Freddy Y debo decirle Que me atendió Bien Y me dio Un consejo Que hoy Eh Me permite Mostrar un anillo A través de los estudios Ese fue un consejo Que yo lo agradecí Profundamente Porque en el momento Porque en el momento Que él me Me aconsejaba Me Almiraba La capacidad Que yo tenía Pero él entendía Que yo tenía que buscar Otra cosa Y me encaminó Para que yo lo lograra Freddy De seguro Que Dios Tiene la puerta abierta Y el lugar Que usted se merece Que yo lo agradecí Que yo le agradecí Que yo le agradecí Gracias